En mi barrio una madrugada Me despertó un cantar Una voz que yo siempre oía Y nunca supe encontrar La seguí aquella mañana Y así pude comprobar Que en la senda de la calle Solía cantar Fue su voz la que me hizo sentir Un amor que nunca antes sentí Fue su voz la que me hizo vivir Un amor que guardaré hasta el fin Desde entonces yo la seguía Muy distante de imaginar Que la vida me llevaría Muy lejos de aquel lugar Y aunque solo y triste me encuentre Yo siempre recordaré Que en la senda de la calle Solía cantar Fue su voz Que me enseñó a soñar De su voz Ya no me puedo olvidar Es su voz La que yo quiero escuchar Con su voz Ya solo puedo soñar La, 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 la Gracias por ver el video.